Este es el padre de Pepito Y mira ya se puso a llorar A ver Diana, hay mucho ruido Tienes un teléfono de alambre ¿Qué onda Diana? ¿Dónde estás? Porque se oye muy feo Bueno ¿Dónde estás? Ya, ya estoy Acércate a la base por favorcito Porque ruena horrible Y no te entendemos nada ¿Es un teléfono inalámbrico Diana? Sí Bueno, acércate a la base por favor Bueno Oye, este se puso pero tremendo Sí, es muy grosero Ya lo he dicho Guau, no inventes Panda me está mascando No, pero no le contestes ¿Para dónde quieres que llevemos tu broma mija? Eh, pero muévetelo ahí Porque no me entiendo nada No, es que me estaba marcando al celular Pero ya no le contesté ¿Qué va a ser? Bueno ¿José? Dime ¿Qué? Soy bien Amor, amor ¿Por qué te portas así? Me haces que le co... Me haces que le co... ¿Qué? ¿Sabes cómo me pegó, José? Ajá ¿Por qué? ¿Por qué? Sí me escuchó Hablando Me dijo que me iba a llevar al niño A cambiarle el nombre Ya te dije, amor Vente Agarra el puto camión Y vente para acá No puedo No puedo Ven, tú vas a rescatarme de esta momia ¿Qué te hizo? Se pegó Que me quiere llevar al bebé Ajá Siempre, siempre he llegado a ver el borracho Y me... Me agredes Siempre me agredes Bien sabes, bien sabes Bien sabes que yo te he prometido muchas cosas Y bien sabes que yo te hemos prometido la luna y la estrella Ok, desconfianza me has tenido que porque yo estoy con Lido Yo te dije, tu lugar es el tuyo y el de ella es el de ella Otra A mí... Te lo he intentado hablar en serio Amor, amor, amor ¿Cómo no te hablo en serio? ¿Cómo no te hablo en serio? Yo te dije, ok No te voy a mentir No supe si estaba embarazada o no Porque ella estaba en la paccina cuando estuvo embarazada Fue cuando me habló Y yo no te negué Está bien Tú me estás diciendo que mi niño como está Está bien, te lo estoy contestando Te estoy diciendo, sabes que mi hija está bien Este, mi niño nació y todo Sí, pero Yo por eso no te quería decir Porque Mi bebé también Necesitaba a su papá Y yo le busqué a este Sabes una momia No, como puta madre La vas a buscar eso Y yo te dije Ok No quiero que tengas otra persona Que te lo voy a matar Ya te dije Y el hijo de su puta madre Porque no tuvo huevos de decirme ¿Sabes qué? Soy julano Yo le dije Te voy a ir a buscar Hijo de tu puta madre Te lo voy a matar Conmigo a mí no me andan Conmigo no andan los cuentos Tú bien sabes, mija Tú bien sabes Y yo te dije Te dije No voy a conocer a que otro hijo de su puta madre Y contigo Te lo voy a matar El niño tiene otro dedo Seis dedos ¿Quién? Ajá Ajá De la vez es tuyo No, no, no Es como te digo Yo no Sea que tenga Otro dedo ¿No? Toma Yo si tú me dices ¿Sabes qué? Es tuyo, es tuyo Otra Yo no voy a tener dudas A mí dime A mí dime Ok Trata de venirte Y yo aquí te voy a echar la mano En lo que tú quieras ¿Quieres que yo no puedo irme? Necesito que tú vengas Si alguna vez me queriste No, no, no De que te quiero Te quiero amor No, no, no Escúchame De que te quiero Por el niño Si los quieres Tienes que venir Y llevarlos Ajá Liberándose De aquí Porque es muy feo Estar aquí Con una momia Y en un lugar Y en un lugar Donde no puedes salir Ajá Ven por mí Necesito que vengas Por mí Porque Yo no Ni siquiera Tengo dinero Para irme Ajá Ok Se parece a ti Mucho Si yo no pudiera ir Y te mandar Es igualito a ti Es muy No, espérame, espérame Espérame Ok ¿Cómo me voy a ir Con un niño En el camión? No le hace No le hace Amor No le hace Amor No le hace Ok No le hace Yo te dije una vez Si llegaras Estar a martes de mía Yo nunca voy a arrepentirme De ver tener un bebé contigo Antes Hasta me voy a sentir Más orgulloso Pero yo necesito irme ya Porque Él te va a volver Y me va a volver a pegar Y me va a llevar al bebé Porque le quiere cambiar de nombre No, 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 no Yo Ok Yo te dije Que aunque él no haya hecho al bebé Él lo quiere Porque él lo ha cuidado Desde que nací O sea, pendejo Lijo de su puta madre Si no voy a ir Lo voy a matar Es que mejor Mejor Yo voy a hacer lo posible De mandar dinero No sé qué día de esos Mañana pasó mañana Te voy a mandar dinero Pa' que te vengas Y yo otra No quiero llegar ¿Con qué estás al teléfono ahora? Ey Dime Si, escúrese a Michoacán O para tus partidas A ver, pásenme Lo hijo de su puta madre Pero no digas ¿Hasta cuándo? Vamos a aprender Por un carajo ¿Hasta cuándo? Bueno ¿Hasta cuándo vas a prender? No Bueno ¿Te vas a pegar? ¿Te vas a pegar? ¿Te vas a pegar? No tires ¿Te vas a pegar? Bueno Vá ese teléfono Dame Bueno Bueno ¿Qué traes chico de tu puta madre? Vamos a hablar indio Tú y yo Pero con hombres Sin pelar como hombres Indio verga primo Indio verga Aquí te sientas conmigo pendejo Ok Más callado Te estoy hablando hombre Vamos a hablar con hombres Ok Dime Tú dices Podemos establecer un diálogo Si o no Indio patarrajada Si o no Indio verga pendejo Ok A mí ningún pendejo Ni mi padre me pagó Para que otro Con su puta madre me insulte Pura verga A mí ven búscame Y si quieres dime la dirección Donde vives Y yo voy y te busco O a tu puta madre Chupas mi nombre Cuando lo sepas Así que te lo voy a decir Me llamo Cresenciano Y me llamas así Cresenciano Hasta nombre Tienes feo O a tu puta madre Estás hablando con Cristian Álex el granito pendejo Y no sabes ni con quién topas Y yo soy Cresenciano Santos Gópez Mejor como si Como el Uyuyuy A mí me la mamas pendejo Primo hermano De Valentín el Esalde ¿A qué le pasó a tu primo Hijo de tu puta madre ¿Qué le pasó? Yo mismo le saqué los ojos Hijo de tu puta madre Yo mismo Ah ya lo encontramos Deja hablar la policía Para decir que ya encontramos El que le hizo algo a mi primo Ya te encontramos Indio patarrajada Háblale baboso Háblale Yo le voy a decir Porque mi primo Valentín Él la vas Y a ver por qué Te metiste con mi primo Háblale baboso Y así me metí con él Te me voy a meter contigo Hijo de tu puta madre Es que mejor no le busques Ya revelaste Lo que hiciste Michoacano patarrajada No le busques Pendejo No le busques Porque hasta vivo Te voy a quemar ¿Eh? Hasta vivo No le busques No le busques Porque hasta vivo Te voy a quemar Hijo de tu puta madre Miren yo patarrajada Vamos a hablar Podemos hablar con hombres A ver dime Porque estás hablando Con un sonorense Y con los sonorenses Nos gusta el diálogo Vamos a hablar con hombres Vamos a hablar con hombres Escúchame pendejo Ha tocado con los coches de Guerrero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!